El subdirector general del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, abogado Vinicio Tapia y el gobernador de Manaví, ingeniero Javier Santos, visitaron obras de salud que se ejecutan tanto en Puerto Viejo como en Chone. Este recorrido inició en el Hospital Verde y Ceballos Valda, cuyo avance constructivo asciende al 96% y con una capacidad de 276 camas, beneficiará a cerca de 450 mil manavitas. Contentos, contentos con el SECOP sabiendo que están haciendo también los esfuerzos necesarios para poder atender la demanda en temas de salud, así que mil gracias al SECOP y por qué no decirle estaremos nosotros también apoyando las gestiones que se puedan realizar desde el espacio de la gobernación y por qué no desde el espacio estatal para contribuir con los mejores días de la provincia. Además se constató el 15% de avance de la obra civil del Hospital Napoleón Dávila Córdoba de la ciudad de Chone, que con más de 13 mil metros cuadrados de construcción contará con una amplia cartera de servicios. Esta inversión supera los 50 millones de dólares y se prevé que estará culminado en el primer trimestre del 2020. El Hospital de Puerto Viejo, el Verde y Ceballos, y esta obra que ha iniciado y que está muy avanzada ya, a pesar de que se ve cruda, pero no, está muy avanzada, vamos satisfechos, vamos muy contentos, estamos cumpliendo con los compromisos del gobierno de todos, estamos cumpliendo con los compromisos del compañero presidente de la República, estamos cumpliendo con los compromisos de nuestra institución, que insisto, busca garantizar servicios y busca garantizar derechos. ¿Cómo le saca la ciudadanía? Que confíen en este gobierno, en el que le pusieron su confianza, que el compromiso del SECOP, del gobierno de todos, estén firmes, lo demostraremos con hechos, lo demostraremos con hechos, con obras, con servicio a la comunidad. Una obra monumental para Chone, la construcción de ese nuevo hospital, creo que habla súper bien del gobierno. Entre ambas edificaciones se han generado un total de 550 empleos de mano de obra local para reactivar su economía. Para finalmente constatar los trabajos que se ejecutan en la facilidad pesquera de Crucita. Así el gobierno de todos y SECOP trabajan juntos para la reconstrucción de Manaví.